Música No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérenlo Música No soy lo mejor, ni tú ni cada opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Oprengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérenlo Tú Me voy al rodeo a descansar de la ciudad Me vestiré de daquera, es noche de bailar La diversión comienza al calor cuando el sol se va Tienen whisky, cerveza, música rock Todos los vaqueros van al rodeo Un duro trabajo para ganar buen dinero El fin de semana, recibiré mi sueldo Palpita mi corazón, cuando a mi carro voy Necesito un escape, un escape De vaquera voy hacia el rodeo No recuerdo si quedamos de vernos a la hora de siempre Si lo ves tan malo, dile un rollo Dile que me espere, ya voy Voy a todo lo que va hacia el rodeo Out in the country, past the city limit sign Well, there's a honky tonk near the counter line The joint starts jumping every night when the sun goes down They got whisky, women, music and smoke It's where all the cowboy folk go to boot scoot boogie I got a good job, I work hard for my money When it's quitting time, I hit the door running I fire up my pickup truck and let the horses run I go flying down that highway To that hideaway Stuck out in the woods to do the boot scoot boogie Yeah, hudo-toe, do-si-doe Come on baby, let's go boot scoot Oh, Cadillac, Blackjack, baby meet me out back We're gonna boogie Oh, get down, turn around, go to town Boot scoot boogie Hoy haré lo que siempre había soñado Hoy haré lo que había imaginado Hoy haré lo que siempre me ha gustado Conquistaré lo que tenía olvidado Conquistaré lo que tenía olvidado Tonight I live and they can hide in the mansion Tonight I live and they can hide in the mansion Tonight I live and they can hide in the mansion Tonight I do everything I get to dream about Iré yo esta noche con chamarra de piel Con mis gafas oscuras yo podré escoger El dinero no me sobra pero se administra Me pondré vaselina para verme galana Y si alguna chica quiere encontrar a Superman Si es que esta noche es mi noche me cansé de estudiar Iré limosina, la renta pagaré Así verán que soy artista y que me va muy bien Me barreré en la pista de la discoteca Y con un dedo a la chica señalaré Si es que esta noche es mi noche me cansé de estudiar Me vale, vale todo, viva mi libertad Hoy haré lo que siempre había soñado Hoy haré lo que había imaginado Hoy haré lo que siempre me había gustado Conquistaré lo que tenía olvidado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves que esta girando Arriba, 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 abajo Abajo, abajo, mueve la cintura Adelante y para un lado Why you come and show me what I have to do to treat you I get tired and everything you know I really need you Don't you leave me honey cause this bitch is by myself Y coquita deja que te agarre la cintura All I want from you is you can look at you myself Can't you see I'm falling down my head with chest to save Súbete ya en el No digas nada arriba Porque ya después querrás hacerlo todo el día I'm running, I'm running I'm falling, I'm falling Muévete chiquita que no ves que esta girando I'm running, I'm running I'm falling, I'm falling Mueve la cintura Adelante y para un lado Echa el envío Cuando la banquerita quieres sentir emociones Ponte tu sombrero y yo te espero esta noche I'm running, I'm running No le digas a tu mami Porque tu después vas a tener algún raccoche Adelante y para una banquerita Si te gustan los caballos Si quieres montar yo te invito a chinetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Y coquita deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo Everything becomes a loss in all your thunder love I'm running, I'm running I'm falling, I'm falling Would you let me close on all the doors I'm feeling so lonely Why you come and show me what I had to do to treat you I hate buying everything You know I really need you Don't you leave me honey Curse this bitch just by myself Everything I am You got a baby on your hands All I want from you is just to look at you myself Can't you see I'm falling Can I help me just to save All these memories that you leave me That's so strong I don't wanna keep running Try and get back on your own I'm running, I'm running I'm falling, I'm falling Everything becomes a losing all your thunder love I'm running, I'm running I'm falling, I'm falling Don't you let me close ¿Cuál es el nombre de las cosas, de todo lo que veo yo? Empezó por enseñarme el nombre de esta canción Esta canción se llama Me dijo, te quiero con el corazón El corazón Te quiero con el corazón Estos son mis ojos Esta mi boquita, esta mi nariz Y esta mi cinturita Mi mano izquierda Mi mano derecha Me agarro la cintura Y me doy la media vuelta Este es mi pelo Esta mi carita Estos son mis dedos Y estas mis orejitas Es la batería La puedes oír Esa es la guitarra Y este mi violín La guitarra Come, my little sweetie darling Come and give me all the love Girl, I promise That my kisses Really, baby, warm you up You told me that you love me Well, you won't come and show me And stop being sophisticated Come on, my little honey I've been watching your manners Whenever you can sing with me I get some jealous with you Just thinking that's about it Hating watching your sexy fans My little story woman You look just like a dogma Whenever you can sing with me They say you're troubled woman Why you won't come and show me And stop being sophisticated Come on, my little woman Just come on, girl, my dogma And share your little ways with me Come, my little sweetie darling Come and give me all the love Girl, I promise That my kisses That my kisses Really, baby, warm you up They say you're troubled woman Why you won't come and show me And stop being sophisticated Come on, my little woman Just come on, girl, my dogma And share your little ways with me Come, my little sweetie darling Come and give me all the love Girl, I promise That my kisses Really, baby, warm you up Come, my little sweetie darling Come and give me all the love Girl, I promise That my kisses Really, baby, warm you up Come, my little sweetie darling ¿Por qué no se lo dices tú? Girl, I promise Niega lo que siempre me quisiste Niega lo los días que me cubiste Niega lo que no te da vergüenza Niega lo que yo te despegue He Nightly Niega lo porque no se lo dices Niega lo que su dinero viste tú Niégalo, que mientes como siempre Niégalo, que en ti estoy presente Niégalo, que a mí me lo pediste Niégalo, que a él tú te vendiste Niégalo, porque no se lo dices Niégalo, que su dinero diste tú Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Eres hermosa por caprichosa Eres hermosa por validosa Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Eres hermosa por caprichosa Eres hermosa por validosa Y tú y yo nos vamos a pasear Juntos en la playa vamos a gozar Tú y yo nos vamos a bailar Con nuestros besos vamos a encender un mal Tú y yo, tenidos bajo el sol En este nuevo mundo hecho con amor Eres mi tesoro, eres mi ilusión Eres mi amor entero, te quiero con pasión Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Pa' que eras sexy Uh, 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 uh Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Chattapoochee It gets hotter than a hoochie coochie We laid rubber on the Georgia asphalt We got a little crazy but we never got caught Down by the river on a Friday night Pyramid of cans and a pale moonlight Talking about cars and dreaming about women Never had a plan just to live in for the minute Yeah, way down yonder on the Chattapoochee Never knew how much that muddy water meant to me But I learned how to swim and I learned who I was A lot about living and a little about love And I learned how to swim and I learned how to swim Oh, I'll look at her I get around yonder, yonder and body cker and body, 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 body Around buggy-bogue choo-choo train You know she likes to take me dancing On the outskirts of town Where the music's turned up The lights are turned out Shake it, shake it, shake it On the dance-dance floor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!